¡Suscríbete al canal! Ya saben que hay muchos premios, los mejores son el cromo y el vale de tierdos, que levante la mano quien va a sacar el cromo, yo, y los otros pues también van a sacar me imagino el vale de tierdos, verdad, si, perfecto, pues antes que nada un saludo para ayer los que estuvieron apoyando el directo, en especial el buen Rubén Bimbo, muchas gracias Rubén, para ti una lengüita, si. Y también muchas gracias por el apoyo de siempre al buen Aarón, que siempre andan ahí de viciosos, la buen Paulina y el buen Marcos, que siempre, el buen Marco y Paulina siempre con su apoyo junto con el Aarón Castillo, genial, eh. Gracias por el apoyo, sí, ja, ja. Bueno pues, vamos a continuar con este, ya saben que son tres fases del directo, y Mantis va a ser mi próxima tierdos después del agente Venom. A lo mejor incluso si no me da tiempo lo saco de forma manual, porque ahora sí me está sobrando mucha antimateria, recuerden que los nuevos jefes mundiales los podemos matar, los Ultimate, cinco veces también. No dan tanta antimateria como los otros, dan en promedio como 10, 15, a veces dan 80 más, pero en promedio son como 15, entonces es una buena antimateria y con eso voy a poder subir más héroes a tier dos. Y aparte, las cinco veces normalitas, hoy toca Thanos, también vamos a probar a Mantis con Thanos, me encanta como esta Mantis, aunque nos estemos alocando, resiste los rayitos, estos eventos siempre son para el recuerdo, el último creo que fue el de la calle que nos andaban atropellando, pero aquí no importa, miren, nada más cuando mucho nos aturde un poquito el rayito, pero no importa. Genial, miren ahí, pero pues no me hacen mucho daño que digamos, y por si fuera poco, se cura esta Mantis, se cura, y eso es, genial, me encanta como se cura. Genial, ok, y vamos a hacer un directo, sí, un directo, sí, un directo, un directo probando lo que sería la obtención de el cromo, que es súper poderoso, y el último día a ver si lo sacamos en directo, para todos ustedes, el último día del evento, un directo, un directo que saben que siempre lo hago cuando hay reducción de energía, o cuando es el reinicio de la reducción de energía, más o menos, en Marvel, que son dos veces al día, siempre lo hacemos por la noche. Ok, y aquí está el buen primo de Rocket Raccoon, Mapache, Rata, o no sé, lo que sea, pero bueno, pura diversión acá, ok. Ok, ya la última fase, ya saben que estas no están tan complicadas, un nivel 60 se las pasa, y más 100 Mantis, pero vamos a probar a Mantis, también con el chaquetón de hoy, a ver si lo podemos matar, pero sobre todo con el buen Thanos. Pero desde acá les digo que, como ya les había mencionado, es mejor que el látigo, y eso me encanta, ok. Vean ahí que vueltejitas locas, perfecto, aquí también nos dan mucho oro, no se olviden de jugarlas, y esperemos que me toque ese vale, si no, a ver, me voy a poner a llorar triste. Ahí sí, ya te salió el vale, dime en los comentarios, a mí ya me salió, o si vas a ir por el vale de tierdos, pero como cada mes dan un vale de tierdos, y este cromo se compara inclusive con los de coreanos, no importa que no me toque nada de cromo, no importa, tenemos que sacarlo, sí. Bueno, vamos aquí a darle unos buenos golpecitos, ya por último, a este jefe que según es el más complicado, pero tampoco es tan complicado, y ya para empezar, en medio nos quiere, pero sácate Yondu, lo siento mucho, pero como que la traen contra ti, inclusive te ponen de jefe para que te mate todos los días tres veces, y luego dice que, que por qué no te quieren Yondu, pero bueno. Ahora sí, vamos a comenzar con esto, vean, ciento cincuenta mil de oro, genial. Y aquí están los premios, ya saben que al final, este de acá, me dan ganas de comprar ahorita uno, pero no, nos esperamos para hacerlo en directo. Ahí están las tres fases, y ahora sí, vamos a empezar con la misión diaria, a ver qué tan rápido lo hacemos, cuánto nos bajan y demás, y jugamos el nivel más complicado del asedio de villanos. Y después, ya contra Thanos. Perfecto, va a ser un video para el recuerdo del evento, y Mantis, que aparte tiene un tier 2 que potencia a todo el equipo, no nada más a ella, entonces va a ser un héroe muy bueno al estilo de Coulson, que también potencia al equipo. Pues ahí está, vean, qué maravilla. Llena de sangre, sí. Me encanta, eh. Uh, ja, ja, ja. Ok. Bien. Pues ya vámonos, ahora sí, con Thanos, ya para despedirnos. Pero antes de Thanos, ya se me andaba olvidando el chaquetón. Así que, chaquetón, prepárate a ver si nos da tiempo, porque el de ayer era el Dr. Octopus, que lo matamos en el directo, pero Dr. Octopus era vulnerable a mí. Y ahora sí, este chaqueta, pues los dos somos detonantes. Y tampoco no lo quiero matar, porque si lo mato, pierdo, pierdo mis premios de personajes, que a veces es oro, y como es el jefe ultimate del asedio, pues cuando te dan oro es demasiado oro. Es más, hasta con los ojos cerrados lo mato. Sí, muévete, un, dos, tres, cuatro, nos curamos, sí, no importa, sí, 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 bueno, ya, ya, ya. Ah, puras loqueras con este tipo. Lo siento para los que se perdieron en el directo, pero bueno, había un poquito de retraso porque este rocket se quiere llevar todo el protagonismo. Y no sé si es rocket o es su primo, o la versión pirata, o Raybus después de tomarse diez vasos de Raybus cola. Ah, pero está, está interesante. Bueno, aquí seguimos matando a este tipo. Yo voy acá a estar jugando todavía, ya saben que es automático. Así que, ¡sáquense, sáquense ya! ¡Vamos, vamos! Ya le queda un poquito más. Excelente. Ahí medio, ya nos estamos un poco medio alocando. Pero vean mi sangre. Y eso que lo acabo de subir hace poquito. No lo tengo tan bien equipada la mantis, pero una heroína súper recomendada. Para que le des tus vales de tierra de sombras, porque ya saben que este juego es de paciencia. Yo me tuve que esperar hasta el jueves pasado, que fue el directo. Que fue ayer o antier, no sé cuándo veas este video. Y poco a poquito vamos. También en las alianzas puedes comprar biometrías todos los días veinte. Para subir, por ejemplo, a personajes como mantis y otros que no se consiguen de forma normal. Vean ahí. Le faltó un poquito, pero está perfecto. Vamos a matar a Thanos. Sí. Algo en Thanos. Vamos con esta mantis. A ver qué tanto nos ofrece. Nos vamos a alocar con mantis. Al fin se cura, así que no tenemos ningún problema. Tampoco no está potenciada. Únicamente, heroe ya saben, en tier 1. Y tampoco le puse un buen... Ella está de líder. Así que a lo mejor nos tardamos un poquito, pero no importa. Van ahí, me dañé un poquito, pero ya me curé. Gracias. Me quiere lanzar sus cosas locas, pero no me interesa. Van a ver cómo vamos a acabar con más de la mitad de sangre. Aunque nos estamos alocando. Y es Thanos. Y este nos saca a volar. Pero pues mantis... Mantis es fenomenal. Vean, cuatro minutos y medio. Y ya llevamos la mitad. ¡Órale! Esa mantis es una loquilla. Ahorita ya nos va a empezar a caer en la cabezota. Ya se está enojando. Thanos, no te enojes. A ver qué tan rápida es para correr. ¡Corre, corre, corre, corre! Bien. Genial. Pues Thanos, lo siento mucho, pero... No creo que puedas mucho contra mí. Mira, mira Thanos, mira Thanos, cómo te tengo controlado. Vuelo, me elevo. Mi sangre está perfecta. Unos cuantos golpecitos. 48, 47. Te quedan unos cuantos segundos. Vamos, vamos. Yo creo que en unos 20 segundos te mato. Menos de 3. Me van a sobrar todavía 3 minutos. Fenomenal el... La mantis, eh. Súper recomendada. Por eso va a ser mi próximo tier 2. Ya mira, 28 segundos. ¡Órale! Genial, yo soy Raybuzz. Y nos vemos en el próximo video. Dime qué te pareció el primo de Rocket. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias!